Ella quiere más, yo le doy más Muequita es brinda, te empata Y tú no vienes, yo voy para allá Ella quiere quedar casuda Ella quiere Voy a darle Ay mamadita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso más de culo que tiene Yo quiero confiarla porque sí que me conviene Que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que si quieres lo todo me lo paraliza Este mamita que te quiero complacer Te insulto plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere Voy a darle Pa' de sienta Y de nuevo No fuimos Aquí, aquí Ella quiere más, yo le doy más Muequita es brinda, te empata Si tú no vienes, yo voy para allá Ella quiere que el alma suda Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta el De nuevo Se hace la loca Por dentro está que siente Ella quiere su culpa si lo prefiere Nada más está sin boca Porque de todas maneras A mí me gusta Muequita es brinda, te empata Muequita es brinda, te empata Eso no es Que vuela como Superman Embalao Eso tanto y mismo que el pesado Dime lo que quiere Que nos vamos Patrolao Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta el Y de nuevo No fuimos No fuimos Vean Te empata Eso no es Fijicia Fijicia Fijicia